Y ya están partiendo las de la tercera de inmediato sale a buscar a delantera la parte de afuera Brindis por dentro, está desarrollando velocidad Horizon Moon y está dominando, despega un cuerpo. Ahora se está acomodando en el segundo lugar Miss Anubis con Jorge Vélez, en el tercero se presenta adentro mis tres nietas con Joshua Navarro, queda entonces en el cuarto puesto el ejemplar Brindis con Kenneth Peayot y en los últimos lugares está Wire on Fire con José Osorio y Cameron Shai con Luis Rivera, 24 flat, los primeros 400 y sigue dominando Horizon Moon, ahora se despega, tiene tres cuerpos para el segundo, lo busca la parte de afuera mis tres nietas, en el tercero queda adentro Miss Anubis, están entrando en los últimos 400 y sigue al frente Horizon Moon, despega cuatro cuerpos para el segundo mis tres nietas, en el tercero queda adentro Miss Anubis entrando a la recta final, Horizon Moon despega siete cuerpos para el segundo mis tres nietas, en el tercero va quedando adentro Miss Anubis, se están acercando a los últimos 150 y Horizon Moon se le está olvidando que tiene rivales en la prueba y se va a quedar solid en la pantalla, fácil el triunfo aquí para Horizon Moon, llega segunda mis tres nietas, el tercero lo consiguió Miss Anubis, cuarto para Wire on Fire. Gracias por ver el video.